A ver si os suena de algo Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se la hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho amor Quiere cama de otra varieta María se moja las ganas en el café Mataremos del sexo con besos Luego al trabajo en un gran amarrén Cuando regresas no hay más que un son Ya ha sido un occhio ser por el turno Cruz de navajas por una mujer Niñas marciales despuntan al alba Las salas que tienen de mar Y bailaba a meter Pero hoy como ha visto regada en el 33 Mario vuelve a las cinco menos diez Con su calle vacía a lo lejos Solo se ve a unos novios comiéndose a besos Y el pobre María se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Y ellos muertos Y los muertos despuntan al alba Sonjes que tienen de mar Y va el amanecer Sobre un mario de luces tres cruces Una en la frente Una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que le mató Y otra miente en el motivero Los tragaditos En plena se van Roban y matan A Mario postigo Mientras su esposo es testigo Desde el portal En el pecho Cruz de navajas por una mujer Niñas marciales despuntan al alba Sonjes que tienen de mar Y bailaba a meter Te hará Ya eres En la frente Si te pierdas Quedas Tu te pierdas Gracias por ver el video.